¿Por qué hay que ir a ver jugar la Selección Colombia en vivo? Mírate esto, mírate esto. Mano, pasando trabajo para llegar a ese estadio, mano. Pero ahí vamos. Mi gente linda, como ven aquí, el señor de la bicicleta nos cobra 10 mil pesos por transportarnos durante aproximadamente 6 cuadras. Aquí, como pueden ver, estamos ya dirigiéndonos al estadio porque la cosa se va a poner de lo lindo. Ahí estamos, mi gente, vea, aprovechando para hacerles una toma de cómo se ve el estadio ahí con toda la gente lista para empezar a gritar. Ya casi se llena, ¿sí o no? Ya casi, ya casi estamos. Bueno, mi gente, como pueden ver, aquí hay una persona que está animando el espectáculo. Espectáculo, pensé que era diferente, pensé que la cosa era diferente, o sea, había ancoros ya bien armados allá para el espectáculo que se viene. Aquí sale la gente, salen los protagonistas. Ahí va Lucho Díaz, el dueño de esto. El dueño de esto, a talentar, a pasarla de lo lindo, a ponerse a tono para arrancar con la fiesta futbolera. Algo que teníamos claro todo era que este partido era especial para Luchito Díaz. Sí, especial por muchas cosas que seguramente ustedes van a ir comentando. Ahí sale la verde y amarela, Brasil, el cinco veces campeón del mundo. ¿Quién no quiere ver jugar una selección de esas, aunque sea el rival de su selección? Ahí pueden ver a Vinicius Junior, ahí pueden ver a Henrik, a todos esos pelados. O sea, chévere, una experiencia maravillosa. ¿Cuándo se vuelve a ver a Brasil por acá en Colombia jugando? A ver, a ver, a ver quién nos desarrolla. ¿Cuándo volvemos a ver a Brasil pisando acá? ¿Cuántos aseguran que este Henrik va a ser el sucesor de Pelé? Un peladito, bueno. Y se viene el goce, se viene el goce, se viene el goce. Bueno, mi gente linda, este es uno de los momentos más impresionantes porque te pone la piel de gallina si eres un hincha, un patriótico. O sea, ver salir a las selecciones que van a defender cada uno, cada uno por su lado, a todos esos hinchas que de la casa los van a ver por televisión. Esto es lo máximo. Esto es una chimba. Esto es una cosa loca. La libertad sublime, que graban las auroras de su impensible luz. La humanidad entera, entre cadenas libres, comprende las palabras del que murió en la cruz. Nunca, nunca antes había entonado y cantado ese himno con tanta pasión, con tanta gana de que ese canto me entregara algo al final. Y aquí empezó la fiesta, ya Colombia dominando. Obviamente íbamos perdiendo 1-0 porque Brasil, les cuento, salió a jugar 5 minutos. Tenía oxígeno para 5 minutos. Ya luego de ahí para acá cogió Colombia el dominio de la pelota. Sí, se tomaron tanta confianza los muchachos que estaban jugando como si fuera un equipo europeo. O sea, un equipo que la estructura fundamental del juego es la TAC. Pero nada, aquí como pueden ver, mencionado este Inicio Junior, desafortunadamente es duro para el fútbol, por ver un jugador como eso. Y estaba Lucho en su tema con Jano. O sea, Lucho, Lucho dándola, dándola toda. Ahí les sigo mostrando imágenes de cómo se vivía un partido. O sea, cómo Colombia empezó a dominar. Porque en televisión hay cosas que tácticamente no se pueden ver, porque las transmisiones son muy cercanas a los jugadores. Colombia dominó, Colombia jugó, Colombia paseó. Aunque este Carlos Antonio Vélez, a él nunca le parece cómo evoluciona la selección Colombia. Para él este triunfo fue nada. Este momento es un momento de mucha euforia. Ya Lucho había conseguido hacer los dos goles. Y desafortunadamente no pude grabar esos momentos. Pero, pues nada, ¿quién va a tener el teléfono grabando todo un partido sabiendo que estamos viendo jugar a Colombia contra Brasil? O sea, es impresionante vivir esta experiencia. Todas las personas que quieran y puedan hacer el sacrificio de ver una vez, así sea, una vez en la vida, su selección Colombia en vivo y en directo es una experiencia maravillosa. Hay que vivirla, hay que vivirla, porque el que lo vive es quien lo goza. Lucho, lucho, ole, 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 ole Para que Colombia Le ganase a Brasil Vinimos del pulo del mundo Del pulo del mundo Si que si Bueno Aquí ya uno definitivamente Dice un poco de cosas A veces buenas, a veces regulares A veces malas Pero es que La pasión es La pasión es sin límite Sin límite Unos coreaban unas cosas Unas incoherencias Que nada que ver con lo que Estaba pasando en el partido Pero bueno nos sacamos lo mejor Que era ver ganar a nuestra selección Colombia Bueno y como pueden ver Lucho O sea Lucho Lucho era el centro de atención En ese momento En la selección Colombia Por lo que pasó con el papá Por todo lo que Lo que significaron Las fechas anteriores Así que hermano Ven y gózate este rumbón Esta fiestota Este evento magnífico Porque las selecciones Vienen prácticamente Cada cuatro años A la visita Y gente Se los dije Lo volteábamos Dos uno Se los dije ¿No? Bueno Vamos Colombia Gente linda Esto una vez concluido La la visita No hay Ningún precedente Ninguna historia Mejor que esta Esto es lo máximo Desde Timbiquí Para el mundo No hay 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 No hay